Hola amigos, hoy vamos a hacer un recorrido por esta bella cama, la verdad hay una cama espectacular porque vamos a ver flores desde el principio hasta el fin y en este recorrido solo de 10 metros seguramente vamos a ver más de 30 plantas diferentes, todas especies. Entonces te invito a que nos acompañes por este recorrido que es el Complejo Condrorinca, el cual hay muchas especies. De entre los géneros más importantes están las boleas, las pescatorias, las juntleyas, las gondroscafeis, las, ya se me olvidó, barcevitzelas, que antes se llamaban cocleantes y otros géneros más. Entonces vamos a empezar por este recorrido de estas bellas plantas suramericanas. Aquí tenemos una belleza de planta gigantesca que se llama Juntleya meleagris. Aquí vemos la floración de esta junta, ella meleagris, una belleza de planta. Esta se caracteriza, se caracteriza esta planta porque sus rizomas están en forma de abanico, las hojas están en forma de abanico y nacen las inflorescencias del rizoma en medio de las hojas. Aquí vemos una planta con una, dos, tres, cuatro flores, sumamente cinco flores. Vea otra, bien bonita. Miremos otra por acá, bien bonita también. Listo. Les quiero invitar a que veamos, miren las distancias de siembra. Estas son plantas que les gusta mucho la sombra. Son plantas que están en el sotobosque, están casi en el suelo. Entonces son plantas para que ustedes, miren esta planta totalmente colonizada por puros brotes nuevos. Aquí vemos una pescatoria que aquí está escondidita, verla por aquí, está escondidita. Muy bien. Vámonos. Aquí vemos esta belleza de planta, que esto es una, la lindey, una bolea la lindey, santina. Mire qué espectáculo de planta. Esta bolea está sensacional. Mire que todas las plantas florecidas las tenemos embalconadas para buscar que tengamos más luz y que entre más luz a la planta. Aquí vemos otra bolea que apenas está floreciendo. Aquí viene la floración. Pongámosla acá para seguir viendo. Aquí, esta es una bolea pulminaris. Mire cómo está creciendo el nuevo brote, cómo está súper bien. Y aquí viene la inflorescencia. ¿Sí la ves? Ahí se ve la inflorescencia. Sigamos. Mire esta belleza. Esta es una planta de las favoritas mías. Miren este color, esta forma de esta planta, que es una pescatobolia. Alice Hinkins. Mire qué belleza. Esta es una de las FCC que tenemos en Alma del Bosque. Pongámosla por aquí. Sigamos. Aquí tenemos una pescatoria. Lemani, creo. Aquí apenas. Vamos a ver si es verdad. Putumayo. Pero no me dicen. Yo creo que es pescatoria lemani. Aquí tenemos una. Aquí tenemos estas barcevicelas marginatas. Vamos a quitarle la maleza, porque de eso se trata, mientras hacemos la visita. Barcevicela marginata. Aquí viene otro botón. Sigamos. Esta es una plantica que apenas está empezando a crecer. Esta es una bolea, apenas está empezando a crecer. Son plantas muy agresivas. Son plantas que comen mucho. Son plantas que tragan mucha materia, que se vuelvan gigantescas. Estas son plantas que tenemos que resembrar todos los años. Aquí, pues, ya vemos que, por ejemplo, esta planta ya me está pidiendo resiembra. Tengo mucho musgo. Esto se debe quitar absolutamente todo esto. Listo. Y, obviamente, todo esto son zonas de inflorescencias. Esta planta no está florecida. Pero mire qué belleza de planta. Vamos a ver qué planta es esta. Esta es la lindey, una bolea de la lindey, que apenas, mire todos los abanicos que tiene y está haciendo un precioso crecimiento. Estas plantas se gastan por ahí. Son cinco plantas por metro cuadrado. Da qué belleza esta, da qué belleza de planta, de esta juntleya. Mire cómo está creciendo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí viene el último botón, seis. Aquí apenas están creciendo. Y hay que darle, para que se vayan ubicando, una belleza de boleas. Está muy bonita, muy preparada para un próximo show. Aquí tenemos una Kefrestenia tolimensis. Aquí la vemos, vienen con muchas flores. Aquí vienen todas las flores guardaditas. Vean que vienen saliendo las flores por todas partes. Vamos a ver por aquí. Mire cómo se ven todas estas floraciones por acá. Mire esto. Absolutamente sensacional. Vean. Muy bonita. Todas en pedestales. Aquí tenemos una bolea celestis, tipo. Sigamos. Esta es una, otra, otra bolea. La linda es que está, es santina. Aquí viene una flor. Aquí viene otra. Y acá ya casi, yo creo que en 15 días, la tenemos abierta. Barcevitsela marginata. Aquí se le está cayendo la una flor. Este es un clon muy importante, que se llama Maritza. ¿Por qué Maritza? Porque es un clon en honor a José Fernando Londoño, la señora, que es un clon de marginata muy oscuro. Mire qué belleza de color el de este labelo. Vamos a ponerla acá. Aquí vemos otra, que se llama Barcevitsela timbiensis. Mire qué belleza de planta. Mire qué espectáculo de flor. Pues como dice el nombre, timbiensis debe ser de timbiocauca. Aquí está muy bonita. Aquí vamos a buscar otra. Esta es pescatoria lemani, que tengo varias pescatorias lemani. Mire qué belleza de flor. Una lemani clara, con su labelo absolutamente fimbriado, lleno de pelitos. Mire qué belleza de planta. Todas estas se encuentran en el sotobosque. Listo. De muy poca luz, luz máximo del 80%. Al frente vemos una belleza de Bólea celestis alba, donde esta ya ha ido por dos exposiciones. Está un poquito ajada, pero todavía muestra su grandeza. Es otra FCC de muy buena calidad. Ahora vemos esta. Esta es una Juntleya gustavi. Mire qué belleza de planta. Esta planta es otra Juntleya chiquita, absolutamente hermosa. Aquí viene otra flor. Vienen con tres flores. Entonces, la planta está recién resembrada. Y mire que está en excelente estado. Aquí vemos una Barcevitzela marginata otra vez, con muchas florecitas. Aquí vamos sacándolas. Y está por todas partes. Veo, mire, si ven que ya se les ven las raíces aquí. Todas estas raíces quiere decir que la planta me está pidiendo resiembra. Que la tengo que resembrar por ahí hasta donde estoy mostrando el dedo. Sigamos. Sigamos. Otra Barcevitzela marginata maritza. Aquí, a ver. Maritza. Y aquí tengo una marginata tipo. Y mire la diferencia de colores. No sé si... Vamos a ver si somos capaces de quitar esta hoja para que se vea el color mejor. Permítanme. Miren. El color de una y el color de la otra. Qué clones tan diferentes sabiendo que es la misma especie. Vemos aquí. Aquí estamos una bolea celestis de alma del bosque. La belleza. La que sacamos ahorita de la exposición de Medellín. Y ahora en Pereira. Fue y también ganó como la mejor. Compleo con Dorrinca. Este clon maravilloso. Que es un FSS de 94 puntos. Obviamente ya tengo varias plantitas de ella. Así garantizando de que ya la planta está en perfecta calidad. Aquí con Dorrinca carinata. Se acaban de caer las flores. Una super planta. Aquí vemos otra. Aquí vemos otra. Barcevitzella timbiensis. En algún momento fue una planta muy difícil. Es un clon muy atractivo. Muy difícil de conseguir. Aquí quitemos esta hoja que están feitas. Bueno. Sigamos. A ver. Aquí están estas plantas. De pronto. Lo que tenemos aquí es un poquito de musgo. Que después se los tenemos que quitar. Por la alta humedad que tienen. Aquí tenemos otra bolea celestis. La importante. La planta. La misma hermanita de la que vimos ahorita. Que como les dije. La tengo partida por ahí en seis plantas. Para evitar de que algún día. Se me vaya a extinguir este bello clon. Pero siempre encaramadas. Para que estén felices. Aquí tengo una muy parecida. A este clon que habíamos visto. Que era. Este es Huntleya fasciata. Muy parecido. A. Barcevitzella gustavi. Esta es gustavi. Y esta es fasciata. La diferencia. Es que tiene este. Este. Esta inflorescencia mucho más larga. Fasciata. Está muy bien. Sigamos. Aquí tengo una planta. Muy bonita. Que está. Mire que belleza. Vamos a. A ponerla. Para show. Mire que belleza de planta. Otra bolea. Hay una. Hay una. Ecuatoriana. Que no me. No está florecida en este momento. Y no se las va a poder mostrar en este momento. Esta otra belleza de planta. Es un espectáculo. Otra Huntleya. Huntleya lúcida. Mire que belleza de planta. Con cuatro flores. Muy bien dispuestas. Una belleza de planta. Aquí hay una. Una planta. Que está haciendo. Aquí la. Una galeotia. Una galeotia. Fimbriata. Que está aquí. Eh. En un pedestal. Eh. Para que le tenga. Para que mostremos una gran floración. Esta planta no es. No es de este grupo. Pero vea que belleza. Esto se llama. Chauardiella. Talesandroi. Mire que espectáculo de planta. Como está florecida. En este momento. La tenemos aquí. Porque realmente. Queremos que se luzca. Perfectamente bien. Bueno. Esta es la misma. Que estamos viendo. Que vimos ahorita. Creo que es la Gustave. Que es la de. La de la inflorescencia larga. Aquí también está espectacular. Creciendo. Ahora vamos. Ya hicimos la mitad de la cama. Ahora vamos para el otro sitio. Que es un sitio un poquito más oscurito. Listo. Entonces cuando yo. Yo lo que hago es que. Cuando veo que la planta necesita mucha sombra. La tiro para este lado. Cuando necesito acelerar. Que nos induzca más floración. La pongo a un poquito más de luz. Este es el juego que le hacemos a esta cama. Bueno. Aquí tenemos. Vamos a ver esta. La que belleza. Esta plantica. Benzingia. Benzingia. Esta benzingia. También es del mismo grupo. Del grupo. De las condorrinca. Y mire la cantidad de florecitas que vienen. Y que ya floreció. ¿Está bien? Vamos. Aquí tenemos otra. Pero se me cayó la florecita. Que este es una. Yo creo que es una. No es taurina. Aquí estoy viendo un pulgoncito. Que ya lo maté. Pero es fimbria o el labelo. No me acuerdo cómo es que se llama. Pero se le cayó la flor esta semana. Vamos. Vamos. Vamos a ver esta. Empezamos hacia abajo. Otra pescatoria. Mire otra pescatoria. También clarita. De segmentos un poquito más cerrados. No de tan buena calidad. Como la que vimos anteriormente. Con sus dos flores. Esto que vemos aquí es un golpe de sol. Para que sepan. Listo. Esta la vimos por el otro lado. Esta la vimos por el otro lado. Que es la. Bola. Bola celestis. Alba. Que ya está un poquito ajadita. Mire. Aquí estamos viendo este. Condroscafea. Creo que es Amabilis. Condorrincha Amabilis. Con estos. Labelos. Frimbríados. Como que hubieran cogido una tijerita. Y le hubieran echado tijeras por todas partes. Mire toda la cantidad de inflorescencias. Que han. Que han nacido. Por todas partes. Está lleno de inflorescencias. Aquí se ve. Y aquí viene otro botón. Y aquí viene otro botón. Pongámoslo. Al frente. Para que nos lo gocemos. Aquí hay otra muy bonita también. Para mí. La mejor hecha de todas. Fue la mata tan hermosa. Si yo esta la. Si yo. Si hubiera una exposición. Esta está clarísimo. Que la llevaría. Porque tiene un colorido precioso. Es espectacular. Les voy a mostrar la hermanita. Les voy a mostrar la hermanita. Para que miren las diferencias. De tonalidades. Sabiendo que es la misma especie. ¿Si ven la diferencia? Esta pongámosla aquí. Sobre la. Y esta pongámosla aquí. Como donde están. Vamos a ver. Que no haya quedado. Me hayan quedado hojas. Que no me hayan quedado hojas. Están pisando la mata. Vamos. Otra juntleyas. Esto es una miltoniopsis. Que no es parte de esta mesa. Vamos a ver esta. Aquí viene. Otra bolea. Aquí viene. Le mani. Aquí viene floreciendo. Ya va siendo hora de meterla. En. En un pedestal. Mire esta. Que es también del complejo con los rinca. Mire la cantidad de botones que trae. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y mire. Esta planta se llama. Cawardia. Eretro. Cita. Mire que belleza de inflorescencia. Dejémosla aquí. Para que siga su. Excelente desarrollo. Excelente desarrollo. Aquí tenemos más bolea. Más. El complejo. Mire. Aquí tenemos. Otra planta. Que esta es una. Esta es la. Bola celestis. Que estuvo en las exposiciones. Ya colgó la gorra. Ya no quedó nada. Pero ya la planta. Afortunadamente. Quedó en excelentes condiciones. Para el próximo año. Vamos. La otra. Bola celestis. Tipo. Mire como está de bonita. Está ideal. Para mostrarse hoy. En un show. Correcto. Aquí tenemos. La otra. Que no me quiero saltar. Mire como está esta. Aquí tiene una flor. Aquí. Vamos a sacarla por aquí. Para que se vea la otra. Tres. Aquí hay otra. Cuatro. Aquí hay otra. Cinco. Que estos son. Condroscafe. Condrorrincha. Amabilis. Perfecto. Siempre en pedestales. Siempre. En pedestales. Vámonos. Buscando. Estos son. Estos son. Barcebicela marginati. Marginata. Mire. Aquí tenemos otra. Mire. Yo creo que. Vea otra belleza. De Juncleya. Se las muestro ahí un poquito. Y aquí veo que viene otro botón. Yo creo que esta planta. Ahí viene desarrollándose perfectamente. Sigamos. Esta. Vea. Aquí vea. La pescatobolea Alex Higgins. Aquí viene con otro botón. Espectacular. Aquí acabo de florecer. Va súper bien. Aquí vamos a ver otra. Bolea Celestis. Mire. También estuve en la exposición de Medellín. Aquí está la etiqueta. De que estuvo allá. Por eso me doy cuenta que estuve en la exposición. Y mire como. Son plantas que después de una exposición. Y siguen todavía luciéndose. Para que cuando vengan todos ustedes. Alma del Bosque. Tengan la oportunidad. De gozarse. Esta bella floración. Vámonos. A ver. Aquí tenemos otra. Alex Higgins. Otro híbrido natural. Pescatobolea. Que ya está acabando la floración. Esta también estuvo en la exposición. Y está. Ya un poquito ajada. Aquí estamos viendo. Dos matas. Vamos a correr estas plantas. Para que les pueda mostrar. Esta es una matota. Que se llama. Mire que. Esta es una taurina. Que fresteña taurina. Miren la flor. Obviamente no es el momento de floración. Pero mire que belleza de plantota. Y aquí tenemos otra. Que se llama. Barcevitzela. Barcevitzela. Vamos. A ver. Ahí está. Barcevitzela. Vea que belleza el color. Que se me olvidó el nombre. Barcevitzela. Ya se me olvidó. Es tan común. Y me da pena que no me acuerdo. Discolor. Barcevitzela discolor. Mire que es una planta. Que está podada. Que está organizada. Lista. Yo le quité. Todos los brotes viejos. Mire que tenemos. Luz por todas partes. Para inducir floración. Entonces. Esta. Yo digo que. Es un honor. Haber mostrado una cama de estas. Donde la gran mayoría de las matas. Están florecidas. Esto se llama. Pescatoria. Gualici. Donde vemos. Las flores aquí. Aquí tenemos otra pesca. Otra florecita. Para que salga por acá. Que está como metida. Ya la vamos sacando. Aquí tenemos otra florecita. Son flores un poquito chiquitas. Que son blancas. Con los bordes morados. En todo caso. ¿Qué es lo que les quiero enseñar? Primero. Mostrar la gran cantidad. De flores. Que puede tener. Este género. En cierto momento del año. Segundo. Que son plantas. Que les gusta mucho la sombra. Aquí tenemos sombra. Hasta del 80%. Tercero. Que son plantas. Que aquí. A 2000 metros. Sobre el nivel del mar. Tenemos una. Gran variedad. Y calidad. Entonces. Yo espero. Que hayan aprendido. Que se hayan gozado. Este video. De que. Que se enamoren. De esta belleza. De plantas. Porque de verdad. Vale la pena. Tener estas plantas. Las boleas. Las boleas. Son plantas. Pues que son ganadoras. En todas las exposiciones. Son plantas. Para ganar show. Fácilmente. Porque su colorido. Su forma. La rusticidad. De la planta. Las hace. Realmente. Bellas. Y muy florecedoras. Bueno amigo. Esto es lo que te quería mostrar. Lo que te quería entusiasmar. Mi labor es enfermarte. Mi labor es que aprendas. Mi labor no es chicanear. Sino. Hacer. De que se te despierte. Ese chip. Por conseguir. Una planta. Como estas. Y te quiero enseñar. Como se maneja. En alma del bosque. Si te gustó. Dale like. Si te gustó. Compártelo. Si te gustó. Afiérrate. Queremos hacer. Dos. Tres videos semanales. Que estés pendiente. De un video con otro. Porque todos los queremos hacer. Que sean interesantes. Que si me sigues. Aprenderás. Si me sigues. Llegarás. A tener una colección bonita. Y a saber. Como hacemos. Para que una planta. Que tú tengas. Florezca. Que estés muy bien. Hasta pronto.